Yo te conocí en primavera También llegará diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero, yo seré el primero Darte flores y decirte que te quiero Tiene que pase un año más y otra vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Tiene que el tiempo no sale que otra vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no sale que otra vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no sale que otra vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Llegará diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero, yo seré el primero Darte flores y decirte que te quiero Tiene que pase un año más y una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no sale que otra vez Puede que el tiempo no sale que otra vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte